Cita del más alto nivel musical en Albacete. Los días 3, 4 y 5 de mayo, el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza organiza la 19 edición del Concurso Nacional de Piano Diputación de Albacete. Se darán cita 31 estudiantes procedentes de 7 comunidades autónomas. Unidades comprendidas entre 7 y los 17 años. Desde aquí invitamos a todos los amantes del piano y de la música en general a que se acerquen estos días por el Salón de Actos de la Asunción a escuchar a estos jóvenes pianistas. El concurso está dividido en tres categorías. Todas incluyen una prueba eliminatoria en la que se interpreta una obra de libre elección y una final en la que se hace lo propio con tres piezas de diferentes estilos y épocas con premios que oscilan entre los 2.000 y los 300 euros además de una mención especial que otorgará el AMPA del centro. Es importante recalcar que hay gente que interrumpe su vida profesional y familiar durante tres días, vienen de Bilbao o de Cádiz, de cada extremo de la Península Ibérica a compartir estos tres días con todos nosotros y a conocer Albacete. Todas las fases son abiertas al público y el día 5 de mayo por la tarde tendrá lugar la gala de clausura.